China, uno de los países con mayores prohibiciones a Bitcoin y el resto de criptomonedas, podría haber cambiado su postura, ya que estamos a solo 5 días de uno de los eventos más importantes para Bitcoin en Asia, que no solo podría ayudar a que muchos otros gigantes vean a Bitcoin con otros ojos, sino que también permitiría la entrada de miles de millones al mercado, que podría aumentar aún más la volatilidad después de los continuos vaivenes que hemos tenido a inicios de año con los ETF y la llegada del halving, que en las últimas semanas han dejado bastante incertidumbre e indecisión sobre cómo evolucionará el precio. En el vídeo de hoy vamos a repasar algunas de las noticias más interesantes que han ocurrido esta semana con la llegada y aprobación de los ETF de Hong Kong y su post y un impacto en el mercado, para ver si al igual que con los ETF de Estados Unidos podrían disparar el precio de Bitcoin. Pero antes de nada acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, cómo no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Bitcoin vuelve a caer. Después de alcanzar los 67.000 dólares durante la tarde del martes, Bitcoin ha vuelto a caer un 5% hasta los 63.000 en el momento de la grabación de este vídeo. ¿Pero qué está pasando y por qué ha vuelto a caer el mercado, Hugo? Pues tenemos varios motivos principales por los que hemos podido ver esta última caída. En primer lugar el apalancamiento y el juego continuo de las ballenas para liquidar posiciones con sus subidas y bajadas. Unas liquidaciones que se siguen repitiendo y repitiendo y de las que muchos parece que no aprenden. En este caso si echamos un vistazo al gráfico, después del halvini de su posterior recuperación, los longs han vuelto a acumularse, y la esperanza de los inversores por una subida más potente hacia los 70.000, ha dejado una buena liquidez que se ha esfumado en gran parte con la caída de ayer. No obstante, hay que destacar que esta vez las liquidaciones no han sido demasiado grandes, y lejos de los días con más de 700 millones que vimos con el conflicto de Israel, durante el día de ayer registramos poco más de 200 millones. Una cifra que como he dicho no es ninguna locura, por lo que aún deja margen a que el precio pueda buscar liquidar las posiciones que quedan abiertas. Otro de los aspectos que también ha podido afectar al precio de Bitcoin es la minería, que como seguramente sabrás tras el halving, vivimos un evento muy importante para Bitcoin en el que se lanzaron los famosos Runes de Bitcoin, un protocolo con el que puedes crear NFTs directamente por medio de la inscripción, de forma más eficiente que los órdenes. Un lanzamiento que tuvo un éxito brutal durante los primeros días, haciendo que los fees de la red de Bitcoin se disparasen hasta máximos históricos, haciendo que la actividad también fuera muy complicada, ya que si querías sacar Bitcoin de un exchange, vender o lo que fuera, los fees eran una auténtica locura. Un problema que dejó a muchos mineros bloqueados sin poder mover sus Bitcoin esperando a que se relajara un poco el asunto de los fees. Y como era de esperar, pocos días después la euforia de los Runes se iba a calmar bastante, y los fees han caído también considerablemente. Pues que el hecho de que los fees hayan reducido bastante permite que muchos mineros que estaban bloqueados hayan vuelto a reactivar sus transferencias e incluso ventas, aprovechando que ahora es algo más viable en lo que no tienen que invertir cientos de dólares por solo una congestión en la red. Otro de los puntos más importantes en esta bajada es la inestabilidad e incertidumbre, ya que la fase post halving suele relajarse un poquito la situación en el mercado a espera de cuándo será el próximo gran movimiento. Por eso muchos inversores prefieren bajar una marcha y estar pendientes de lo que pueda suceder, esperando o bien a que el mercado corrija para seguir acumulando, o que se empiece a reactivar todo y el mercado despegue para aprovechar oportunidades y opciones de venta. Sobre todo teniendo en cuenta que la situación a nivel global no está siendo demasiado favorable, con la inflación atravesando un momento difícil, las tensiones internacionales y ahora aportan los reportes de beneficios y de muchas otras empresas como meta que no están ni mucho menos cerca de sus expectativas. Pero esto no ha sido todo, también hemos tenido un par de sucesos no demasiado positivos. En primer lugar nuestro querido CZ, que ha vuelto a las portadas de los principales medios tras el anuncio de Roaders en el que se informó que el ex CEO de Electchain se enfrenta a tres años de prisión por violar las leyes contra el lavado de dinero en los Estados Unidos. De acuerdo con su sentencia, CZ tendría hasta 18 meses para apelar cualquier decisión. Y en segundo lugar, otro de los conflictos que vimos ayer fue la detención de los fundadores y el CEO de Samurai Wallet, una de las wallets de Bitcoin más privadas de todo el mercado. Varias personas fueron arrestadas y acusadas de delitos de lavado de dinero y transmisión de dinero sin licencia por parte del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York. Además, junto con el anuncio de la detención se publicó un banner en la página web del proyecto, que confirmaba que la página web había sido confiscada por autoridades de los Estados Unidos para realizar todos los procedimientos correspondientes. Una serie de factores que no han sido demasiado optimistas y que junto al aumento de ventas de Bitcoin por parte de Grayscale ha dejado una ligera presión bajista durante las últimas horas. Sin embargo, estamos a cinco días de un evento que podría cambiar por completo esta tendencia. Tan solo quedan cinco días China, una de las principales potencias del mundo, pionera en el sector tecnológico y con una capacidad y medios muchísimo mayores que los de las principales potencias. Un país que alberga algunas de las empresas más importantes, pero que por la naturaleza de su gobierno no ha sido demasiado amigable con el sector de las criptomonedas durante los últimos años. Y es que la falta de conocimiento sobre este sector, junto con la falta de capacidad para entender y sobre todo poder controlar Bitcoin u otras criptomonedas, ha provocado que en los últimos años China haya baneado en numerosas ocasiones diversos aspectos de este sector, como puede ser la minería de Bitcoin, el holding o el trading de criptomonedas. De hecho, hace tres años fue la encargada de meter fat y de ser una de las causas que provocó un fuerte retroceso en Bitcoin después de romper su máximo histórico. Sin embargo, todo esto podría estar a punto de cambiar. Y es que después del gran protagonismo que han acaparado los ETF de Bitcoin en los Estados Unidos, rompiendo tras la aprobación todos los récords y generando volúmenes que ni el propio Larry Fink se imaginaba en el mejor escenario posible, la percepción que tiene el mundo por Bitcoin ha cambiado bastante, pasando de ser un activo peligroso a un activo en el que muchos están interesados e incluso que quieren invertir antes de que sea demasiado tarde. Y para sorpresa de todos, uno de los que más interés por Bitcoin ha tenido recientemente ha sido Hong Kong, que la semana pasada hizo historia tras aprobar su primer ETF de Bitcoin. Un hecho que se hizo realidad gracias al aumento sustancial del interés institucional por este activo, lo que les llevó a tomar esta decisión con el fin de poder ofrecer su propio ETF y no tener que depender de otras opciones como las de BlackRock, que ya estaban empezando a demandarse en la región. Algo que lleva sonando ya un par de semanas, pero que este mismo lunes se ha hecho realidad tras el anuncio que recibimos a primera hora, en el que confirmaban que los ETF de Bitcoin habían sido aprobados en Hong Kong. No obstante, el anuncio importante llegó ayer mismo por parte de Husky Capital, uno de los gigantes que plantea lanzar el ETF de Bitcoin en Hong Kong, que comunicó que los ETF se iban a lanzar el próximo 30 de abril, es decir, en tan solo 5 días. Una noticia que horas más tarde confirmaban otros oferentes como el gigante de Harvest Farm, quien además anunció que el día 30 iban a lanzar su ETF con un 0% de fees, una opción sin duda muy interesante, que iba a causar bastante impresión entre sus competidores, lo que podría dar vía a una guerra de fees como la que vivimos en Estados Unidos. Todo ello con el objetivo de ser más competitivo y acaparar a la gran mayoría de clientes y volumen de mercado para sus ETF. Algo que podría ser bastante importante para Bitcoin y para el sector en general en Hong Kong. Sí, pero ¿por qué podría ser tan interesante? Pues tal y como he explicado varias veces, para poder ofrecer un spot ETF, los emisores compran y rolean Bitcoin, tanto o más como el que ofrecen. De forma que si a sus clientes les ofrecen un Bitcoin a través de sus ETF, deberán holdear al menos ese Bitcoin. Por eso, si nos fijamos en el ritmo de compras de Bitcoin en los Estados Unidos tras la aprobación, este no ha parado de subir en las últimas semanas. Registraron hasta la fecha más de 800.000 Bitcoin comprados. Una auténtica locura, y un factor que sin duda está impulsando el precio al alza y que ha llevado a Bitcoin a romper su máximo histórico. Por ello, el impacto del ETF en Hong Kong puede ser muy fuerte también y dejar una buena subida para Bitcoin. ¿Cómo afectarán los ETF de Hong Kong al mercado? Pues aquí quiero hacer una pausa. Y es que hace un par de semanas analizamos el tamaño de los oferentes de los ETF de Hong Kong y el volumen que podrían traer, que más o menos sería de unos casi 2.000 millones a Bitcoin en inflows. Una cifra que no tiene mucha comparación con los Estados Unidos, ya que aquí esto se fue de las manos y rompió con lo que esperaba todo el mundo. De hecho, ha logrado varios días estar por encima de los 500 millones de dólares en compras netas a los ETF de Estados Unidos. Una presión de compra brutal que ha dejado una buena subida en Bitcoin desde el mes de enero. Sin embargo, aunque en comparación con Estados Unidos el volumen vaya a ser mucho más bajo, el hecho de que empiece a cotizar es un paso esencial para Hong Kong, que abre las puertas de Bitcoin a todos sus clientes en tan solo 5 días. No obstante, la cifra que calculamos no iba mal encaminada, y según el experto en ETFs y analista Eric Balchunas, su estimación aproximada de inflows durante los dos primeros años de Bitcoin es de un billion, es decir, de mil millones de dólares. Y aunque no es ninguna locura, también hay que recordar que esta región ha estado muy cohibida de Bitcoin por su gobierno, por lo que debe ser un paso más progresivo, y tarde o temprano acabará teniendo un impacto mucho mayor. No obstante, también reforza la adopción y la mejor visión del mundo por Bitcoin como ya ocurrió con los Estados Unidos, lo que podría dar paso cada vez a que se sumen más países. Y por último, antes de terminar con el vídeo, vamos a hablar del patrocinador de hoy, un nuevo proyecto que se va a listar dentro de muy poquito y que tiene mucha relación con las famosas Layer 2. Azure es una capa totalmente autónoma de liquidez, creada con el objetivo principal de facilitar las herramientas y soluciones necesarias para potencial cualquier blockchain EVM, Ethereum Virtual Machine, y para ello utiliza un innovador árbol de liquidez que crea y mantiene la liquidez dentro del mercado. Están enfocados principalmente en el sector de las predicciones y las apuestas, admitiendo miles de mercados deportivos y otros juegos, además de un rico conjunto de funciones que cualquier persona puede utilizar de una forma descentralizada para la creación de diversas aplicaciones o productos derivados. Para lograr todo esto, Azure cuenta con tres piezas claves. Primero, su protocolo, que es un conjunto de contratos inteligentes que se puede usar sin permiso para la creación de aplicaciones y productos de predicción con tokens ERC-20 en blockchains de la Ethereum Virtual Machine. También tenemos los componentes web de Azure que hacen que sea más rápido y fácil para crear aplicaciones en el protocolo. Además de un sistema de gobernanza que da protagonismo a la comunidad y que funciona a través de su token una vez este se lance al mercado. Con este token de utilidad, pretenden dar valor a los holders a través de lanzamientos de aplicaciones y asociaciones de infraestructura con otras Layer 2, que además incluye un sistema de buyback y quema para preservar el valor del token. También hay que destacar los partnerships con proyectos y empresas muy importantes como ChainX, Delphi Digital, Polymorphic Capital, Meric Circle y Allianz. Y por último, la gran actividad que está teniendo, dejando atrás algunas de las Layer 2 más importantes, contando ya con más de 20 aplicaciones y un volumen que supera los 206 millones de dólares, más de 20.000 usuarios únicos y más de medio millón de transacciones al mes con un TVL de más de 9 millones. No obstante, recuerdo una vez más que esto es un proyecto promocionado y personalmente yo no he invertido en él. Y lo segundo, el gran riesgo que tiene invertir en cualquier proyecto que se lance al mercado. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda o sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no las has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y TikTok donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.